bienvenidos una vez más a otro vídeo de la sección cómo ser coleccionista y no morir en el intento esta vez vamos a estar hablando sobre cómo no solamente de mono chinos vive el hombre o en este caso sencilla ya que la franquicia es muy muy grande y ha salido de todo en estos 30 y pico de años que lleva justamente con nosotros desde lo más básico que serían los dvds hasta los mangas y un montón de ítems power banks tazas y de todo un poco no justamente esta sección es para ver que no solamente podemos apoyar a sencilla con los midcloth que es la cúspide y lo que siempre ha sido el buque insignia pero se ha hecho muy grande camisetas este venimos viendo también bolsas stickers tarjetas de todo un poco ha habido en esta franquicia no así que vamos a hablar un poco sobre esto pero tengo un invitado muy especial justamente porque él sí tiene todas las tablas para hablar de esto él ha sido poseedor de lo que es el récord guinness así es existe un récord guinness por la más este de mercancías que ha habido de sencilla así que él es el experto que les puede decir sobre esto yo solamente este soy un novato en comparación así que le pedí una pequeña colaboración que la vamos a tener en este canal lo cual aprecio muchísimo y desde aquí le mando un gran abrazo pero bueno sin más comencemos el mundo del coleccionismo de sencilla es muy vasto y hay para todas las vertientes y gustos mi nombre es Ekatsi Mayardi antiguo poseedor del récord guinness en la colección de sencilla más grande del mundo y hoy estaremos en esta cápsula a la que llamaremos no sólo demonos chinos vive el hombre empecemos por una pregunta básica por qué coleccionamos creo que coleccionamos porque llega un momento en el que nuestro amor hacia la serie es tan grande que no basta con ser espectador en frente de la televisión queremos formar parte de eso queremos ser parte de la historia queremos pertenecer no se trata sólo de poseer algo se trata de hacer crecer ese mundo que tanto nos gusta es lo que hacemos cuando compramos una mitotis la ponemos una vitrina estamos haciendo que ese mundo que antes estaba contenido en la televisión salga para abarcar mi sala y en ese espacio yo puedo ser parte de la historia una de las primeras cosas que nos llama la atención es el manga ya que queremos saber cómo era la historia originalmente en japón el manga clásico ha tenido varias publicaciones a lo largo de todo este tiempo el episodio g salió en un formato normal y una edición limitada que aparte trae un extra como regalo y todos los spinoffs han sido publicados en varios países en varios idiomas alrededor del mundo aquí por ejemplo tengo la publicación número uno de todas las historias de sensei ya el manga clásico el episodio g next dimension los canvas saint diash show hero of heroes y sensei omega en su formato magazine de la challenge o la champion red recordemos que primero salen en este formato y después se compila en los formatos tan común que son más comerciales o por qué no acercarnos con aquellos que le dieron vida a la serie tales como los animadores o los actores de doblaje aquí por ejemplo tengo estos libros de arte que fueron hechos por la diseñadora de personajes de sensei ya ayana nishini estos ítems están autografiados por toru furuya quien fuera la voz oficial de sella desde la saga clásica hasta la saga del santuario de la saga de hades oeste que es un dibujo hecho de la mano de la manga y la lista sigue y sigue quizás lo que te interese es tener los dvds en tu casa para poder ver la historia en cualquier momento quizás eres un apasionado de la música y entonces te conviene tener los discos de lo que a mi parecer es una de las mejores bandas sonoras en la historia del anime hay una cantidad inagotable de tarjetas y por qué no pasar un buen rato jugando alguno de sus videojuegos si eres el tipo deportista tal vez te interese conectar unos wheels con estas pelotas de golf que sacó pachinko o por qué no pasar una tarde con la familia volando ese papalote que sacó bandal por qué limitar tu coleccionismo a los ratos de ocio cuando puedes llevarlo 24 7 por ejemplo lleva en la oficina este bonito reloj con los símbolos de los 12 santos dorados firma todos tus documentos con estas cinco plumas de los santos de bronce y haz todas tus anotaciones en estos bonitos post-its y si lo que te gusta son las ilustraciones y los diseños de personajes hay una gran variedad de artículos que tienen maravillosas ilustraciones por ejemplo los tazos pequeños y convencionales que todos conocemos y que salieron en gran parte de latinoamérica o los tazos gigantes que salieron en japón y dónde parar pues mira la verdad es que soy la persona menos indicada para decírtelo lo que quiero destacar es que no hay colecciones grandes ni pequeñas lo realmente importante es que hayan sido formadas con el corazón incluso si cuando empezaste lo único que querías era ir por tu despensa si quieres conocer más sobre el mundo del coleccionismo de Saint Seiya y no solo de monos chinos te invito a suscribirte a mi canal donde analizamos los artículos más raros y poco conocidos de Saint Seiya Saint Seiya Colectio Magia puedes ver el link aquí y la página de Facebook en la descripción del video agradezco a Dame tu fuerza Pegaso por este espacio y regresamos contigo Alex oh por dios que geniales y que interesantes ítems vimos con nuestro amigo Ekatsin si me hubieran podido ver durante todo el video yo estaba así con la quejada así y con la boca de no lo puedo creer la verdad me hace siempre ser esa expresión porque él saca cosas que ni siquiera sabía que existía porque justamente él es el especialista de esto y por eso lo traje a esta sección su colaboración se la agradezco muchísimo ya que es de los para mí de los mejores que pueden conocer a lo que sería Sen Seiya y toda su memorabilia pero algo que quisiera yo dejar aquí plasmado es que esto nos da pie a que no solamente podemos comprar lo que serían este Midcloth no solamente podemos comprar lo que sería justamente los DVDs hay un montón de cosas que Sen Seiya nos ha dejado en el camino desde justamente coleccionables de tarjetitas las tazas que vimos las bolsas de todo un poco yo sé que a veces pareciera imposible pero siempre hay algo que puede estar a nuestro alcance y que siempre podemos tener este pedacito de Sen Seiya en nuestra colección en estas repisas por más pequeño que sea por más mínimo que parezca y más ahora que pareciera que hay una expansión de Sen Seiya con la entrada de los Funko Pop que acaban de salir hace un par de días también que mismo Bandai ahora tiene dos líneas aparte de los Midcloth que son la Van Presto que son estatuillas sin articulaciones pero muy bien hechas acaban de salir este sella de Pegaso pero con la ropa normal también tenemos a lo que sería la línea de juguetes per se ya voy a dejar por aquí justamente la revisión de los Anime Heroes y con el regreso de Adriana de Castro que si son de México van a saber que la adoramos y la queremos muchísimo porque nos trajo Sen Seiya en justamente principios de los 90 toda nuestra infancia viene por ella no así que la verdad muy increíble poder tener toda esta variedad de ítems y que podemos comprar como él comentó no importa que tan grande sea no importa que tan pequeño sea si ustedes aman a Sen Seiya y como fanáticos ustedes no dejen que nadie les diga que son más o menos coleccionistas que son más o menos fans por tener o no tener yo simplemente les quería aportar esto y quiero que quede justamente esta pequeña semillita en todos ustedes que podemos acceder a un montón de ítems de Sen Seiya y que esto nos abre que no solamente de monos vive la franquicia me despido pero no sin antes agradecer como siempre a mis Patmos que van a estar apareciendo también a todos los seguidores de Facebook, de Instagram, de Twitter voy a dejarlo también en la descripción y a todos los que siempre andan por aquí que siempre los estoy viendo a Benji, a Muriel, a O'Connor, a Mercy a Natalia, a lo que sería a Nadia, a Jonathan, a René, a Carlos, a todos los del grupo Ardecosmos a todos los que siguen esta página la verdad muchísimas gracias ya saben que si les gusta este tipo de contenidos dejen su like su manita arriba compartanlo y bueno ahora sí me despido como siempre Arde Cosmo